¡Suscríbete al canal! 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 voy a encontrar a alguien entrenando. En realidad no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Villarta, como campeón de un crack. Futuro bikinis. Madre mía. Qué puta locura. Joder, me enfoca. Eso es. Menudo show. Yo creo que no he gastado tanto en un entrenamiento en mi puta vida. Vaya motivación. Me ha pasado una cosa increíble. Me acabo de encontrar aquí en el gimnasio. Bueno, al empezar la sesión. Hace ya hora y media por lo menos. A uno de mis ensayas aquí. Ahí está. Acabo de empezar. Acabo de entrar en el equipo hace poco. Todavía no tiene ese nuevo plan todavía. Jorge. Un saludo. Increíble. Las cosas que pasan en la vida. Te encuentras aquí a... Te ha sido además de sorpresas. Me lo he encontrado así de repente. Tío, que soy Jorge López. Y digo... ¿En serio, tío? ¡Qué fuerte! En fin, el mundo es un pañuelo. Y tras un entreno, os aseguro que de moledor, vamos con el post-workout habitual de siempre. 75 gramos de crema de arroz. Joder, voy muerto. 45 de proteína de concentrado de soro de leche sabor. Chocolate y avellanas. 5 gramos de creatina molida. 3 gramos de sal marina. Un poquito de agua para hacerle todo una papilla. Y un plátano. A los que me preguntáis es por el tema de la sal. Simplemente lo incluyo para introducir electrolitos. ¿De acuerdo? Para reponer los electrolitos. En este caso, el sodio. ¿De acuerdo? Bueno, además del cloro. La sal es cloruro sódico. En fin. Vamos adentro. Buena pinta, eh. Mi ventana bólica. Llena de mierda. Comer. Hay que crecer a buenas horas. Por cierto, porque se me ha ido a la puta. Vaya, currando. En fin. Va por aquí un calabacín pequeñito con sal marina. 105. Sí. 105. El Mr. Manda yo acato. Simplemente. ¿Vale? No busquéis explicaciones a cosas que no la tienen. ¿Vale? Muchas veces que flipáis. Con sal marina. Y un toquetazo de tomillo. 105. ¿De qué? 175 de pechuga de pollo. Con sal marina. Y sazonador garam masala. Que para quien me preguntáis es este de aquí. Yo lo he pillado en... Creo que lo tenéis en el campo, en Carrejur. Y yo lo he pillado en condis aquí en Madrid. Y esto es lo que lleva. ¿Vale? Así que... No lleva sal. Pero bueno, realmente si no sois hipertensos no tenéis que tener miedo a la sal. ¿Vale? Así que nada. Las sales son dos minerales. Bueno, si os lo he dicho antes. Son minerales imprescindibles, ¿no? Sodio y cloro. Un poquito de tomate triturado. Y 15 gramos de aceite de coco virgen. Y aparte de postre en yogur natural. Desanotados, cremosos, adulcorados. Esto se mezcla todo y queda top. Hoy. Hoy. Cómo me han dejado, ¿eh? Por aquí. En peluquería hermanos días. ¿O no? ¿No te pago? ¿No te pago? ¿No te pago? ¿O qué? Pues si quieres me voy sin pagar, ¿sabes? No hace falta que te lo vuelva tampoco. No volverás. Eh, tú, mujer. Limpia. ¿Qué cojones es eso, tía? ¿Qué estás haciendo ahí? Una rayita. ¿Una qué? Una rayita. ¿Por qué no se os pinta de mierda? Literalmente. Madre mía. ¿Qué cojones es eso, tía? Ah, bueno. ¿Con qué? ¿Te has hecho? Ah, con caca. Claro. Este es el problema. Este es el problema. No compréis cosas. ¿Por qué compréis? ¡Jori, no puedo! ¿Por qué? Esto no puede ser bueno. Miren, no se deje de estas cosas. No se pueden comprar. Es de pena. No se pueden comprar estas cosas. Vamos con la cenita tras la chapa y pintura. Aquí van, bueno, espárragos con sal marina, evidentemente, siempre. 100 gramos de aceitunas verdes sin hueso. Después le vamos a meter un yogur doble de proteínas, sabor fresa. ¿Qué viene a ser? A ver si vienen los ingredientes aquí. No, aquí no vienen, pero vamos. Leche fermentada desnatada con queso fresco batido desnatado. Dulcorantes, aromas, gelificantes, esas cosas, ¿no? Luego, aparte, metemos un gramo de M3, vitamina B3, un panecillo WhatsApp entero integral que vienen a ser unos 10 gramos para completar los hidratos. Y los demás están aquí dentro, que son 150. Así, tiene un montón de mierda a la puerta. 150 gramos de pan integral natural de masa madre con quinoa, chie, espelta. Llevan también 85, sí, 85 de jamón cocido ahumado natural. Y 50 gramos de queso portaico. Básicamente, este es el pan de Rostrid Bakery, más lo tenéis en Alcampo, en Carrefour, los que sois de España, básicamente. Que sí que es integral, porque el primer ingrediente, si queréis que un pan sea integral, mirad que el primer ingrediente sea harina integral de trigo. ¿De acuerdo? Importante. Porque si no, ni será integral ni nada de nada. Y este es el jamón cocido que compro, ¿vale? Bastante magro. Y nada, eso, ¿vale? Un poquito de sal, pero lo he dicho, si no sois... Lo diré, hipertensos no hay problema. Y luego sí que es verdad que lleva dertrosa y grado de glucosa que vienen a ser efemismos para lo mismo, para la misma mierda que ese azúcar añadido. Pero, si ves la cantidad de azúcar total, pues tampoco es tanto, ¿no? O sea, un 1,32 gramos por cada 100, pues significa que no tiene ni 2 gramos de azúcar. O sea, es una cantidad irrisoria, básicamente. Y aquí tenéis los ingredientes del pan de trigo, ¿vale? O sea, del pan de masa madre. Que aunque veáis que sí que tiene aceite de oliva refinado, lo mismo, ¿no? O sea, el aceite de oliva refinado, aunque pueda ser proinflamatorio por ser refinado, porque también su composición química, además, es un 1%, ¿vale? O sea, tampoco es tanto. Además, si luego tu dieta es rica en ácidos grasos monoinsaturados, omega-3, y el ratio de omega-3 con respecto a omega-6 no se rompe demasiado, lo suyo es que sea de 1, 1, ¿vale? O de 1 a 2, a lo sumo, 1 para el omega-3, 2 para el omega-6, ¿de acuerdo? Para que no haya inflamación sistémica crónica, ¿de acuerdo? Es lo suyo. No superar ese ratio. Y aparte, que lo he dicho, ¿no? O sea, peor podría ser que fuera aceite de oliva refinado. Dentro de lo que cabe, dentro de lo malo, peor es que fuera aceite de girasol refinado, ¿vale? Aquí tenéis el resultado. Un poquito calentito, así que lo voy a cerrar. Esto ya es básicamente bocadillo. Mucho trigo hoy entre el cuscús y el pan integral, pero... Es que paso, o sea, tenía un poco tiempo entre curro y tal, y sinceramente no me apetecía nada complicarme la vida. Así que nada. Al fin y al cabo cuadra dentro de los macros. Ya está dentro de la dieta, tal cual, y bueno, ya está. Y dentro de lo que cabe, glucemia controlada con el pan integral, ¿vale? Así que nada. A cenar. Tengo que reconocer que hoy se me han ido los pasos de las manos, pero de lo lindo. Vamos a hacer un chequeo porque se nos han ido, pero a la santísima puta. 12.000 y pico pasos. Bueno, 12.185 como veis. Así que nada, vamos a ir cerrando el vídeo. Me dice mi primo que me vaya de fiesta con él ahora, ¿sabes? Sí. El tío pa' irme de fiesta ahora. ¿Qué os digo? Quiero comentar porque últimamente la verdad que me siguen pasando cositas que me motivan bastante. Esta ha sido la última semana de máxima intensidad por el momento, ¿vale? Me ha ido creciendo. Bueno, digamos, no un mesociclo como tal, he enfocado la fuerza y nada de eso. Pero sí que hemos estado una temporada porque no lo planificamos así realmente. Con tanto eufemismo, ¿no? De tanto nombre exótico. Así que luego a nivel de cuantificación del entrenamiento, planificación del entrenamiento sobre el papel, queda muy bien. Pero bueno, al fin y al cabo, más sencillo como enfocarlo a eso, ¿no? O sea, una etapa en la que ha habido máxima intensidad y creciendo. Ha sido unas cuantas semanitas en las que ha habido bastante volumen de trabajo desde que os dejé la rutina que íbamos a tener, ¿no? Frecuencia 2, fútbol es, subiendo intensidad cada sesión y llegando a un pico máximo de intensidad en esta última semana. Como habéis visto, nunca he movido pesos como los que estoy moviendo ahora. Y ahora toca parar un poco, bajar un poco las revoluciones porque no se puede ir siempre al máximo. Y además el sistema nervioso central lo sufre, a nivel articular también se nota. Y el cuerpo tiene un límite, no se puede ir siempre al máximo. Entonces ahora es hora de, en principio la semana que viene, hacer una semana de descarga y poquito a poco aprovechar esa supercompensación. Vale, ya os iré comentando cómo enfocaremos el entrenamiento la semana que viene y demás. Y poco a poco iremos volviendo a introducir la alta intensidad, ¿vale? Para volver a maximizar ganancias y eso. Ahora toca recuperar un poco todo, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, a nivel articular y producir un poco de supercompensación. Y recuperarnos bien para poder volver a rendir a tope de nuevo. La verdad que han sido unas semanas en las que hemos progresado bastante. Hemos conseguido buenas ganancias, sólidas, firmes. No solo de fuerza, ¿no? Sino también de masa muscular que al fin y al cabo es para lo que estamos trabajando. Así que estoy súper contento y súper motivado. Más cuando encima, por ejemplo, me veo comentarios, pues como me habéis dejado en el último vídeo. O como una publicación, por ejemplo, en Sentadillas, que dicen en Instagram. Os la dejo por aquí en la descripción de este vídeo. En la que ha habido gente que me ha dicho... O sea, rollo... Es que no quiero como quedar de nada porque no... O sea, no quiero creerme una mierda y no llegar ni a pedo, ¿no? Eso. Pero, coño, satisface que hay gente que en su momento, digamos, como que te ha criticado. O te ha tirado mierda en el sentido de que son de mierda. O te la mueves, no sé qué ahora, como que le diga... Joder, la verdad que me he quitado el sombrero... Eh... Coño, pues... Eso se agradece al fin y al cabo. Es un reconocimiento de gente que, digamos... No confió en ti, en cierto sentido, ¿no? Tampoco soy nada ni nadie por mover pesos en margen, ¿no? O sea, ni de coña, ¿no? Pero, coño, ya sabes eso lo que me... Pero cuando te pegas tantísimo tiempo trabajando para conseguir ciertas cosas... Pues, oye... Que alguien te lo reconozca cuando alguien en su momento no confiaba en ti, incluso te troleaba o te criticaba a malas... Pues, joder... La verdad es que motiva... Y mucho. Y mucho, ¿no? Comentarios del tipo... La verdad que... Siempre te he criticado y ahora me he quitado el sombrero, ¿no? Comentarios de ese tipo, la verdad que... Motiva mucho y... A mí me hacen inmensamente feliz, la verdad. Yo no... Yo trabajo para mí, al fin y al cabo. No soy una persona que entre a polémicas. No soy una persona que entre a críticas. Que entre a... Ni a desacreditar a nadie. Ni a tirar mierda a nadie. Si alguien me quiere criticar, yo simplemente... Respondo con indiferencia. O sea, no... No respondo, o sea... Directamente, o sea... Si me aporta, bien. Si no, aporta o aparta, ¿no? Es decir, yo tengo en mí en cuenta... Todo lo que se me viene, pero... No hago caso a las críticas destructivas. O sea, las tomo en cuenta para saber... Que tengo que tener ahí una referencia para mejorar en ciertos aspectos. Pero... No... No... No hago caso a... A críticas destructivas, ¿no? O sea, no tiene sentido. Yo no... Trabajo para impresionar a nadie. Trabajo por ser una mejor versión de mí mismo. Y ya está. O sea... Simple y llanamente. Entonces, no entro en polémicas absurdas. Ni en ningún tipo de salseo. No me gusta eso. Eh... Y la verdad, pero... Pues coño, aún así. Lo he hecho, ¿no? O sea, es algo que me motiva bastante. Luego, además, me ha pasado algo súper curioso esta semana. Y es que iba saliendo del gimnasio. Y se me acerca un chaval y me dice... ¿Tú eres Javier Pulido? Y digo... Sí, tío. Yo te conozco. Sí, tío. Que te sigo del canal y no sé qué. Y de Instagram. Y me quedé loco, ¿no? Fue lo... Joder, me pidió una foto. Y que te admiro mucho por la constancia que muestras día a día. Y digo... No sé, tío. Realmente tampoco lo hago para eso. O sea... Simplemente yo lo que hago es mostraros cómo vivo yo esto, ¿no? Mi preparación. Cómo vivo este ámbito del fitness. Cómo vivo mi amor. O compartir mi pasión con vosotros al fin y al cabo. O sea... No lo hago por demostrar nada ni quererme más que... No. O sea... Simplemente es muestro. Es algo en plan... Yo... Vivo esto así. Y así lo siento. Y así es lo muestro y así es lo plasmo. Y ya está. Sin más. O sea... Ni sin ningún otro tipo de pretensión. Y joder. Que se acerque alguien así. Y que te dé un reconocimiento. Que... Coño. Es algo que yo jamás pensaba. Que fuéramos... A llegar a tanta gente por aquí, ¿no? Siete mil personas en Instagram. Dos mil personas en YouTube. Que sí. Que es un canal pequeñito. Que... Joder. Pero aún así a mí... Son cosas que me motivan. O sea... Que me pasen... Coño. El mundo es un pañuelo, ¿no? El mundo es súper grande. Y que te encuentres a alguien aquí... Así... Que te pare por la calle. Que te reconozca por cosas así. Pues joder. Me motiva mucho, ¿no? Entonces... Son... Vivencias muy bonitas. Que me están pasando últimamente. Y aparte... Decidí mucho cariño. Mucho cariño. Por parte de esa gente. Por parte de... De mis años también. O sea... Hay cosas de Jorge. El chico que lo habéis visto en el vídeo hoy, ¿no? Que se ha acercado así de repente. Es como... Yo que soy Jorge. Yo en serio. No jodas. No sé. Entonces... Entonces... Son vivencias muy bonitas. Personales. Que la verdad que... Se agradecen muchísimo. En serio. El cariño que me aportáis. Es acojonante. Yo jamás pensé... Jamás pensé... Que este canal. Que... Este viaje de emprendimiento. Eh... Fuera llevarme a esto, ¿no? A la situación en la que estoy ahora. Porque soy una persona que os aseguro que... No hay un día... Que yo... De esta cama. Que es aquí. Y... A las siete de la mañana. Todos los días. Como un tiro. Me levante de un salto. Con unas ganas tremendas de comerme el mundo. Súper agradecido. Y... No hay un día en el que yo me levante y diga... Tienes pocas ganas de empezar. No. O sea... Me levanto y literalmente... Como una puta cabra. Digo... Vamos a por otro puto día más, joder. No hay un día en que no lo haga. No hay un día. Lo puedo asegurar. Y en gran parte es gracias a vosotros... Por todo el cariño que me dais. La verdad es que... Estaré inmensamente agradecido y eternamente agradecido. Porque... Si hoy día soy feliz... En gran medida es... Gracias a vosotros. Y... No sé. Me siento muy agradecido. Y... Satisfecho por... Haber conseguido... Vivir la vida que yo... Quería. La verdad... Que estoy muy emocionado. Y... Y... Que gracias a todos. Gracias a todos por vuestro... Apoyo. Por vuestra motivación constante. Por vuestro seguimiento. Y... Y todo eso. Vale. Que... De verdad que lo digo a todo corazón. Nos vemos en el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo dale like. Si no te ha gustado dale like. Comenta. Suscríbete. Y... De verdad. No sé. Espero que no me dejo nada en el tintero y demasiada chapa de lado. Pero que me siento inmensamente agradecido. Muchísimas gracias a todos. Por todo. Por todo. Vamos a hacer que este canal siga creciendo. Y... Y... Y voy a seguir dándolo todo en esta preparación. Porque va por vosotros. En gran medida esto va por vosotros. Os den las gracias. De verdad. De todo corazón. Muchísimas gracias por estar ahí. Y... Como siempre y más que nunca. ¡A topeos días! Buns! Lo nuestro amigo guarque. Un spino hot Marvin Díaz. Sav s, los nuestros fuentes. Losatterias de mi idioma. Ole括. Tres. Dos. Dos. Cuo. Dos. Dos. Gracias.